Y entonces Mauricio nos va a hablar, por ejemplo, de algunas de las formas en que aparece esta información fantasmal. Quiero nada más citar algunas porque me parecen maravillosas. En la puerta final, en este libro, hay por lo menos cuatro o cinco ejemplos dentro de los distintos cuentos en donde nos habla de cómo se abren estas dimensiones. Ya desde tiempo lunar, en ciertas horas de la noche, al conjuro de ciertos rituales que hoy les llamaríamos algoritmos, esto es maravilloso, sustituyen la palabra rituales por algoritmos y van a ver que suena más bonito la brujería. Son una serie de pasos para llegar a un determinado resultado. Y entonces, utilizando una serie de algoritmos, te vas al sur de la ciudad, sales del metro, ves el perfil de una mujer frente a la tarde y entonces las calles de la Ciudad de México se van a abrir a un tiempo fuera del tiempo, en donde vuelve a aparecer el lago de Tenochtitlan, que vive esplendoroso y de verdad abre sus manantiales secretos. Todo depende del ojo atento de la literatura que abre las puertas de la percepción. Y aquí me detengo precisamente en algo que es muy interesante al referirnos a este libro, cuando se habla de la última puerta, pues es inevitable también pensar en The Doors, en ese grupo musical que nos hablaba precisamente haciendo homenaje o eco o resonancia con Huxley de las puertas de la percepción, y así en algunos de los relatos más recientes de su libro, Molina nos plantea cómo en lo que aparentemente son escenarios comunes se abren posibilidades sorprendentes. Por ejemplo, aparece en una parte del libro, En un atardecer de Lisboa se pueden abrir hologramas inesperados. Molina describe así un atardecer en Lisboa. La luz parece distinguir muy bien qué zonas deben quedarse siempre en la penumbra y cuáles han de ser iluminadas, de modo que el contraste entre luz y sombra adquiere el dramatismo de un escenario preparado para la aparición de los fantasmas. Si le ponemos hologramas, pues estamos un poquito más en siglo XXI, pero de todas maneras esto es lo interesante. En esa luz aparece el holograma de Fernando Pessoa, porque si ya estamos hablando de que la información de la totalidad está en cada parte, pues vamos a asomarnos a ver si por ahí anda Borges todavía circulando, si anda Pessoa, y eso es precisamente lo que de repente hace Mauricio. Aparecen aquí y allá estos grandes personajes como si nunca hubieran muerto, pero también de alguna manera ya desaparecidos. Y entonces en este marco, los cuentos de Mauricio se vuelven maravillosos trozos de cuarzo, en donde flota de manera convincente la realidad de lo deseado y de lo imaginado. Y justamente me llama la atención lo que plantea Sergio en torno al barrio chino. En un barrio chino está el holograma de todos los barrios chinos. Y Molina nos invita a ver que durante algunas horas hay una serie de apariciones que inundan los restaurantes. Y vean qué bien logradas las imágenes cuando el lenguaje es preciso, que precisamente nos da también la cualidad poética que siempre aparece en la literatura de Mauricio. Nunca hay que olvidar que los orígenes de Mauricio en la literatura comenzaron en el campo de la poesía. Esto es un dato que a veces no se recuerda. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, de esa serie de apariciones que inundan los restaurantes? Comillas, cito literal. Compran cigarros, se reúnen en pequeños grupos y hablan en voz baja, como si quisieran ocultar que son chinos. Que esto es lo maravilloso porque otra de las estrategias para romper la caja, que también de alguna manera es la caja de la sobriedad, de pudrirnos en la sobriedad, es el humor. El humor rompe con esta terrible forma en la que vivimos pudridos en sobriedad. Y entonces dice, como si quieran ocultar que son chinos, lo cual es ridículo, puesto que la ropa de seda, los bigotes alargados, las barbas ralas y los rasgos inequívocos, los delatan. Después de unas cuantas horas de invasión, desaparecen dejando las calles vacías. Debajo de las escamas de asfalto, también nos va a decir Mauricio, Molina nos enseña que ahí se oculta un dragón dormido. Y de nuevo, ahí está el holograma, ahí está esa posibilidad. En las brumas de un crepúsculo, una ciudad puede ser todas las ciudades, todos los tiempos, todos los espacios. Y de hecho, los relatos concretos de Molina dibujados en este marco, nos hacen sentir que los lectores de carne y hueso que nosotros somos, no somos más que una de las posibilidades fantasmales de un universo que flota en la nada. De hecho, quiero decirles que todos los que estamos reunidos aquí, el día de hoy, recibimos un correo electrónico en el 11 de marzo de 1998, para reunirnos en una presentación de un libro de Mauricio Molina, como una de las estrategias precisamente que se utilizan. Y lo que está planteando Mauricio es de verdad apasionante, porque estamos hablando de la misma sustancia de la literatura, que nosotros estamos hechos de esa sustancia que tiene que ver con la abismal experiencia del instante. Somos y dejamos de ser. Esto que en este momento todos estamos congregados y estamos viviendo como una realidad, ya prácticamente somos fantasmas. Bashevis Singer decía que una de las cosas terribles es que prácticamente él ya sentía que estaba viviendo como un desaparecido cuando estaba a punto de suceder la Segunda Guerra Mundial y él estaba a punto de irse al exilio, ya vivía como cenizas todo un mundo que todavía estaba frente a él. Y a veces esta sensación de que somos tan concretos, de que nos estamos tocando, pues nos hace sentir que sí, que estamos para un buen rato, pero este instante va a desaparecer y nos deja con la sensación fantasmal a la que precisamente nos asoma la literatura. Y la ciencia, curiosamente, también lo hace, explora perfectamente esa nada, esa especie tal vez de holograma cósmico. En un libro maravilloso que se llama El Doctor Einstein y el Universo, Lincoln Barnett plantea algo que creo que es precisamente el campo desde donde Mauricio, una de las estrategias desde donde Mauricio construye su literatura y donde tal vez también se construye esta realidad que se vuelve entonces más fantástica e imaginativa de lo que nosotros mismos concebíamos. En ese libro él plantea lo siguiente, dice, excepto en los carretes de nuestra conciencia, y me interesa mucho todavía la palabra carrete porque era ese lugar en donde se ponían las películas, los carretes de nuestra conciencia, la realidad no transcurre, simplemente es. Nosotros la ordenamos egocéntricamente en términos de pasado, presente y futuro. Pero lo que estamos hablando es de algo que ya es. Y claro, si esto es así, pues entonces quiere decir que si nos instalamos en ese lugar, estamos hablando de la posibilidad de estar en ese internet en donde pasado, presente y futuro pueden estar comunicados porque de alguna manera subvertimos la realidad de los carretes de nuestra conciencia, nos salimos de la cajita. Ya nada más para terminar, porque sí había preparado algo más, pero entiendo que lo más importante es que tengamos la experiencia de lo que es la literatura de Mauricio. Ese cuento de Mauricio que se llama Orfeo es paradigmático porque ese señor Mireles, ese ingeniero Mireles, lo que va a hacer es que va a tratar entonces de localizar a esta mujer con los medios disponibles hoy en día. Es decir, si me comuniqué con el pasado, pues a ver si la encuentro en el presente. Pero a pesar de que hace búsquedas muy sofisticadas, no la encuentra. Y es muy divertido que ella todavía navegaba en Netscape y en el antidiluviano, ¿cómo se llamaba? Webcrawler. No, Webcrawler, que es los antecedentes de Google. Y de esa manera se comunicaban de presente a pasado. Pero entonces hay una serie de pruebas que le indican que la comunicación realmente es válida. Y entonces ocurre un momento muy emocionante, porque a Mauricio Mireles, a Molina Mireles se le ocurre que por qué no, si no la puedo encontrar en el presente, pues le mando una carta hacia el pasado, un correo hacia el pasado y nos citamos. Y nos vamos a citar en Bellas Artes en un concierto. Y entonces Mauricio va a venir disfrazado con una camiseta del grupo Oasis para ser reconocido. Y claro, cuando uno está pensando, ¿va a pasar? ¿no va a pasar? ¿qué va a ocurrir? Y en este marco quiero decirles algo muy interesante para ver cómo precisamente esa imaginación que pensamos que podría ser irreal, realmente puede ser una de las posibilidades a las que podríamos abrirnos si no estuviéramos tan limitados como estamos. Recientemente se publicó en el New York Times un artículo de un matemático que se llama Quantum Weirdness, que es locuras cuánticas. ¿Y qué nos dicen las locuras cuánticas? Bueno, que hay una especie de efecto Rashomon dentro de la misma vida, dentro de los mismos átomos. El efecto Rashomon, si ustedes se recuerdan, del gran cineasta Kurosawa, lo que está planteando es que puede haber versiones distintas, pero plausibles, de un mismo hecho y el mismo hecho y la misma historia es real. Y resulta que cuando uno quiere entender lo que ocurre con la historia de los átomos y de las partículas elementales, se plantea que para modelar eso que está pasando ahí se tiene que hablar de múltiples posibilidades que coexisten y se plantea una cosa muy extraña, ya sigan conmigo nada más por un momento, se llama Función de Onda, que es una ficción matemática para tratar de modelar las múltiples posibilidades que aparecen en ese nivel de la realidad. La pregunta es, ¿esas posibilidades existen o son nada más una parte incompleta del modelo con el que tratamos de atrapar la realidad? De acuerdo con este matemático, dice que experimentos recientes nos hablan que sí existen esas múltiples posibilidades de una misma historia del átomo y estaríamos teniendo una especie de efecto mini-rachomón en ese nivel. Pero el problema es que esto no se aplica al nivel macroscópico. Ocurre un fenómeno que se llama decoherencia y que entonces hace que todo eso que eran múltiples posibilidades en el nivel cuántico se desbaratan en el nivel en que nosotros nos vemos y esa es la razón por la cual, aunque podremos hablar de universos paralelos, nunca o por lo menos yo no me he encontrado todavía con alguien que me diga me encontré con alguien que vino del pasado a verme y a visitarme. Y esto, Mauricio Molina lo explora muy bien hablando de los textos de David Toch, un físico que precisamente habla de este problema de los universos paralelos. Pero bueno… Yo sí me encontré con alguien, señor Partido Revolucionario Institucional. Y cuando despertamos el dinosaurio todavía estaba ahí. ¡Hay modo! Y bueno, nada más para ya terminar, entonces ya que planteamos todo esto, vamos a hablar de las bondades de la literatura, nada más para sentir los poderes de lo que quiere decir tratar de asomarnos a ese universo múltiple, veamos cómo nos los dibuja Mauricio. Dice, de pronto, imagínense que estamos, nos vamos a desplazar en este momento con la imaginación de aquí, del péndulo de la Roma y vamos a ir al Palacio de Bellas Artes para encontrarnos con el personaje de Mauricio que está a punto de encontrarse con el personaje del pasado. Porque tuvieron una cita como la que hoy tenemos nosotros. de pronto, frente a él, se encontró reflejado de cuerpo entero en un muro de mármol negro y sintió que el universo se había multiplicado de alguna forma. El reflejo en aquella piedra tallada le daba a su presencia un aire arcaico, una pintura, un tenue fresco en un mural a punto de borrarse. Multitudes de tomases esperaban en millones de universos paralelos a un número infinito de doras. Todo se dividía y subdividía a su alrededor. Se encontraba en un pequeño islote de repeticiones. De alguna forma, se dio cuenta que se había vuelto irreal. Tocó el reflejo en el mármol y sintió que su mano se hundía como en un charco en la pared. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era como si lo hubiera atravesado. Y luego, al final, este mismo ejercicio que repite, que hace en términos visuales, lo va a hacer en términos auditivos. Porque resulta que están al lado del concierto y el concierto ya empezó y él está viendo si viene o no la mujer que le está esperando. Y dice Mauricio, provenientes de la sala, se escucharon los primeros acordes cromáticos y poderosos del primer preludio, pero fue como si escuchara también el eco de millones de pianos tocando al mismo tiempo. Una desconocida ley de la naturaleza había sido violada. ¿Dónde se encontraba realmente ahora? Bajó y corriendo las escaleras rumbo a la salida. De pronto escuchó unos tacones frenéticos subiendo los escalones del exterior para entrar al palacio. También percibió una lluvia de taconeos. El corazón le latía frenético. Una mujer de la edad de Dora entró al recinto. Casi choca con ella. Sintió directa su mirada y pasó de lado. Un hombre idéntico a él la recibió unos pasos atrás de donde se encontraba. ¿Tomás? Dora. Felicidades a Mauricio Molina por estas hermosas páginas de la literatura mexicana.